Muy buenas noches. Bueno, decía Alan Turing, matemático, seguramente lo conoceréis porque habréis visto la película de Enigma, en el que construyen la máquina para descifrar los mensajes de los nazis, y al final descifra en el principio porque todos los mensajes empezaban diciendo, ¡Hi Hitler! Pues decía que poco podemos saber del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer. Y efectivamente, hay mucho que hacer porque, como las intentan meter dobladas por todos lados, pues tenemos el triple de trabajo. Y bueno, ya sabéis que yo no soy muy amigo de las conspiraciones o decir que el mercado se manipula y estas cosas, pero claro, hoy ha pasado algo que no es normal. Entonces, que la bolsa española pierda X, pero que la alemana pierda seis o siete veces más, eso es que hay manipulación en el mercado. Algo hay, porque no es normal. Yo, o sea, algo pasa. Yo lo tengo claro. Tenemos un presidente que además nos dice que estamos pagando el mismo precio de la luz que en el 18, pero claro que si le restamos el IRPF, con dos cojones. Pero encima pasan cosas muy raras. O sea, decir, ¿cómo es posible que a un republicano le den una condecoración real? Y además, por servicios a la patria que se dan, ¿no? Al principio era real, luego se hizo un poco civil. Bueno, un poco no, se convirtió en una condecoración civil para premiar a esos ciudadanos que hacían algo por su país y se la dan a Pablo Iglesias. O sea, esto, aquí hay manipulación. O sea, viendo esto hay manipulación, está claro. Está claro, clarísimo. Entonces, hoy tenemos el mercado un poquito manipuladillo ahí, pero claro, ya sabemos por dónde vienen las manipulaciones. Así que, bueno, vamos a ver qué nos cuenta el mercado, que está un poco que sí, que, que no, que, que a tu novia le he visto los albaricos, que... Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Oye, y para demostraros que eso es verdad, o sea, mirad, es que el DAX, el DAX un 0,70 abajo y el IBEX un 0,17. O sea, algo increíble, algo totalmente manipulado. Ahí hay algo chungo, chungo, chungo. Hay un poder fáctico ahí que está detrás de eso. El SP500, de momento, pues lo tenemos intentando romper otra vez máximos históricos. Le queda una hora 08 y posiblemente lo consiga, ¿vale? O sea, esto es una banderita de osos. Esta mañana en el corto que he hecho, he hecho diferencia entre banderita de toros, ¿vale? Hacemos aquí un poquito el tonto y seguimos hacia arriba. O sea, que posiblemente si no, hoy, mañana haré un nuevo máximo. Y vamos a Bitcoin. Taca, 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 vamos aquí. Decíamos banderita de osos. Taca, taca, para abajo. Ahora está, de hecho, la gente cuando ha hecho esta banderita dice, ¡ay, que no vaya más arriba, eh! ¡Tontería! ¡Bum, patapás! Ahora está, ¡eh! ¡Bum, patapás! Este es el juego que lleva, ¿vale? De momento, fijaros, lo que sí que es importante y lo que sí que es interesante, ¿desde dónde se ha empezado a recuperar? Se ha empezado a recuperar desde esa resistencia que hemos dejado esta mañana en rojo clarito, ¿vale? En rojo más transparente que es el soporte semanal. Ya lo ha tocado. De momento, tocarlo lo ha tocado. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Parece que quiere seguir resbalando por la línea de tendencia. Hasta ahora mismo, igual que anteriormente, lo que necesitábamos aquí en toda esta zona era romper este primer máximo que se hizo, ¿vale? El máximo relativo que había. Ahora mismo en esta tontería que tenemos aquí, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es romper estos máximos para empezar. Luego viene esta resistencia y luego ya intentar hacer cosas. ¿Parece que eso va a ser fácil? Pues no. Cuanto más tengamos estas velitas de cuatro horas aquí dando por saco con consolidación por el camino, va a ser más complicado, ¿vale? Todo este dinero que ha entrado aquí, bueno, pues vamos a ver qué tal, si nos sienta bien. Es una media importante porque es un punto que de volumen de intercambio bastante decente en comparación con el resto, pero veis cómo rápido ya ha bajado al nivel mediocre y, bueno, pues esta que acaba de empezar, pues vamos a ver cómo se le da. A ver si estaría bien. Un abrazo a esta. Un abrazo así de amigos, de hermanos, de hermanos, nos queremos mucho. Bien, y poco más, pero antes de continuar os quería enseñar algo, ¿vale? Porque me han hecho esa pregunta al millón. Oye, que no, ¿por qué pensabas que el objetivo eran 0,78? O sea, perdón, eran 78.000 aproximadamente, tal cual. Bueno, pues yo lo voy a decir para ver si se explota o no se explota la cabeza con esto. Bueno, en primer lugar, la medición más importante es que yo mido retrocesos. Entonces, el retroceso más importante antes de la gran subida que tenemos, evidentemente, es el cripto invierno. Si hacemos una medición, ahí, hasta aquí, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los puntos importantes que nos manda. A ver si lo he dejado. Creo que sí lo he puesto bien. Sí, un poquito más abajo. Ahí está el rayito. Vale. Y arriba. Sí, vale, perfecto. Estamos en semana, ¿vale? Bitcoin en Bitstamp. Digo Bitstamp porque es el que tiene más histórico. Tenemos desde el principio. Si no lo tenéis en Bitstamp, pues está bien para hacer mediciones así genéricas de cómo está el mercado. Es bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, qué narices nos estaba dando esta medición? Vale. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Y luego vamos a ver qué pasó en el anterior cripto invierno y qué mediciones nos daba. Porque vamos a darnos cuenta de un pequeño detalle. Yo no me había dado cuenta, ¿vale? Cuando lo he hecho otra vez, hay cosas en las que sí había caído, ya las tenía claras, pero hay otras cosas que han venido de otra manera, ¿vale? Esto sería, pues, el TP1, ¿vale? De toda esta caída, retroceso, pum, TP1. Vale. Bueno, ya nos está, fijaros que ya el TP1 nos está diciendo cosas súper importantes. Soporte. Soporte. Bien. Vamos al TP2. Venga. Take profit, ¿vale? TP es take profit. Lo digo para los nuevos que estéis, que no lo sepáis en el canal, ¿vale? Take profit es toma de beneficios, como lo queráis decir. Teníamos que ser un poquito más españoles en el idioma. Vale. TP2. Bien. El TP2 ya también nos dice otras cosas, ¿no? ¿Veis? Soporte. 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 Que es justo en el soporte en el que estamos. Es curioso. Es curioso. Vale. Vamos al take profit 3. Esa toma de beneficios parte 3, como Star Wars. Esto va a ser aquí. ¡Tara, ta, 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 ta! ¡Papapa! Vale. ¡Joder! Pues también me dice cosas. No sé, no sé a vosotros, pero a mí me dice cosas. Me pone... Esto, esto, esto me gusta. Y, vamos a ver, de hecho, el TP2 va un poco más arriba, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí para tener, para tener nociones, ¿no? Un poquito, más o menos de zonas. vale este este va exactamente ahí este va un poquito y este bueno más o menos por debajo había que ajustar un poquito ahí y este van a más temas o menos un poquito así a grosso modo voy a poner un poquito más arriba y un poquito más abajo pero tampoco hace falta porque las zonas se ven bastante claras además como sabemos todo esto son zonas bueno pues de momento esta medición vamos a quitar esto nos dice que tenemos una zona que es una zona de soporte otra zona que es una zona de resistencia y de soporte otra zona tp3 que es la que hemos tocado y hemos venido a besar el tp1 esto esto os suena de algo todo este movimiento que hay visto en altcoins que han funcionado mucho más rápido últimamente podemos ver que podíamos ver ostris así de las que se han movido de esa manera no aquí no vamos a ver alguna una luna luna tiene otro una luna vamos a ver un esquema en profundidad ahora vale vamos a hacerle poner han pedido un análisis en profundidad así vamos a hacerlo maná por ejemplo maná así que ha hecho estos movimientos veis tp1 lo paje bueno se apoyó tp3 vuelve a tocar el tp1 vuelve a subir pierde 6 movimientos de este tipo bueno pues más o menos ahí hay más creo que gala games todas estas sí que se han movido lo que han sido metaversos sí que se han movido como se ha movido mucho y muy rápido pues sí que han tenido movimientos de ese tipo vale pero bueno me valga para como ejemplo maná vamos aquí atrás entonces ahora mismo que hemos hecho de apoyarnos en el tp1 escalar el tp2 tocar el tp2 volver a probar el tp1 podemos volver a escalar arriba ahora detalle un detalle vale por ejemplo cuando empezó este cristo invierno vimos que vimos a tocar la zona de la media de 50 pinimos una vez vinimos dos veces a la tercera la perdimos retesteamos y ya estuvimos aquí tonteando un poquito en realidad de aquí aquí hay muy poquita y hay como un veintitantos por ciento es decir tampoco es una auténtica barbaridad lo malo es lo malo es el tiempo vale que son tres meses y medio bueno pues aquí puedes hacer las operaciones pequeñitas y tal bueno pues para los holdes es desesperante pero claro después viene en vino esto esta es gran caída que está así que fue gorda y claro desespera a los holders a los traders aquí líquido de tu hijo de vecino 48 por ciento bueno esta vez que está pasando pues que ya tenemos un toque dos toques y tres toques a la media 50 y la estamos empezando a perder aquí el hijo hizo que la perdía se fue para arriba y estamos volviendo semanalmente a perderla mucho cuidado con esto no quiere decir que la vayamos a perder no pero mucho cuidado con esto por si acaso vale porque aquí tampoco jeje decíamos que podíamos perderla y la perdimos y además durante mogollón de tiempo importante es que una vez la que perdemos cada una son los testeos vale el volver a testearla fijaros aquí cuando se perdió la de 100 lo que tardó en volver a testear y se reventó a la reventó pero claro fue el testeo de 50 en realidad luego ya salió disparada luego volvió a apoyarse en la de 100 la vuelve a perder bueno que esto 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 no existe para mí no existe pero en fin esto es importante vale los movimientos semanales con los precios medios es interesante ver esas fluctuaciones porque si la perdemos y nos podemos atontear lateralmente descendiendo hasta que la acepte el mercado el precio de 100 días y tengamos que ir para allá se puede poner la cosa aburrida pero bueno de momento no estamos a esas estamos a otra cosa estamos a hacer mediciones entonces que me dice el tp4 el tp4 me decía que en su máximo estamos en la zona de 80 aproximadamente 74 vale con lo cual para mí la zona la zona media una zona de 78 pues era una zona muy buena como objetivo final pero no sólo eso vale sino que vamos a marcarlos como lo que son vale tp3 pues que es que ahora vamos a hacer varios cruces y puede ser que nos perdamos entonces no quiero que nos perdamos porque es importante tenemos el tp3 y el tp4 vale ahora de este movimiento bajista incluso así fue ocasional vale ocasional por aquello de la crisis que hubo el inicio de la crisis sanitaria si hacemos una medición vale también nos confluye tanto primero el tp1 con el máximo clavado se ha clavado máximo aquí y zona de paradiña antes de continuar cuidado tp2 con el tp1 solapado perfectamente y aquí ya prácticamente en tp3 estamos hostis pues pues como que como que dice cosas vale y no y no son por casualidad vale confluyen ahora bien siguiente sería de este último retroceso vale de ese mínimo que hizo a este máximo que hizo aquí vale y tenemos este tp1 que para mí era lo importante la parte baja la zona de 78 79 efectivamente 79 para hacer un objetivo y el tp2 que son los que a los que suele llegar era el objetivo final de ciclo ahora no sabemos de momento cómo va a ser porque como la que está cayendo pues la verdad es que pues no lo sabemos nuestras cosas como son no sabemos hasta qué punto vamos a llegar o no bien dicho esto porque porque solamente esto no solamente por las mediciones y con las zonas en las que con en las que confluyen las que coinciden vale sino que si nos vamos a momentos anteriores vale y yo me vengo a este equipo invierno a la anterior no la anterior del anterior y hago mis mediciones evidentemente son muy chiquilinas porque claro era otro rollo pero sí sí es importante si no yo no había caído en algo vale que era las zonas donde confluyen y por ejemplo si veis esta primera medición confluye en una zona de soporte vale igual que no se pasa en la anterior la segunda vale vuelve a confluir en esta zona de resistencia con este soporte la tercera vale bueno la parte superior de esos otros de esos soporte y la cuarta igual una zona que después que aquí fue resistencia y después fue un soporte súper importante vale entonces hostis va a ser que a lo mejor vale vamos a quitar esto porque me interesan las conclusiones del pasado ya no pero las del futuro si va a ser que a lo mejor vale estos soportes son buenos porque fijaros que desde estos soportes que hemos tocado vale este y este esta zona y esta zona luego hubo toda esta subida que es la que no hemos tenido todavía pero si hacemos nuestras mediciones nos dan nos da estas zonas y luego subidón y nos da esas zonas de caídas que las hemos tenido y luego subidón entonces esa es la parte positiva de todo esto que el subidón si hacemos lo mismo aquí vale pasa algo parecido pasa lo parecido nos faltan datos nos falta algún dato entonces claro tener esta zona como cripto invierno así tan tal es un poco un poco raro vales no es no es para mí no es suficiente dato pero si iniciamos desde este mínimo hasta este supuesto máximo pues bueno vemos que aquí ya empezamos a confluir un soporte aquí vamos a confluir el soporte superior pero ya es un poco raro porque claro los datos no tienen nada que ver evidentemente no tiene que ver tampoco este equipo invierno con este otro equipo invierno vale pero hay cosas en las mediciones que confluyen entonces después de esas zonas de soporte 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 hubo un escape al alza muy fuerte que nosotros no hemos tenido es importante mantener este conocimiento porque porque creo que nos puede decir mucho acerca de cómo puede ser el año que viene entonces depende de cómo se comporte también lo podremos extrapolar al siguiente ciclo y a la previa antes de el próximo halving que para mí un año antes del halving ya sabéis que eso es súper importante y es el momento para el que empezamos a prepararnos ahora primero con la conservación de capital y segundo por intentar sacar más liquidez con beneficios aunque sea a poquitos vale a partir de aquí eso tiene que ser a más a poquitos hay que hacerlo bien de tal forma de que esa cripto primavera la consigamos enteras a planificar muy muy bien desde ya bueno dicho esto espero que esta pequeña tontería que os acabo de enseñar os sirva para algo o por lo menos os quiebre un poco la cabeza y vamos a la dominancia la dominancia está haciéndose un poquito verde quiere decir que si bitcoin está cayendo la dominancia es verde me parece que tenía por aquí yo no me interesa esto me interesa esto meta más con avas no aquí la dominancia si bitcoin baja y la dominancia baja no las altcoins laterales pues están más o menos una poquito más abajo otras un poquito más arriba pero realmente si nos vamos al porcentaje de de cambio en pérdidas hay pues eso alguna perdiendo un poquito pero tampoco hay demasiadas pérdidas y en el lado positivo pues algunas ganando un poquito sin demasiado tal pero tampoco en el lado de pérdidas es decir hay un ten content en cuanto a pérdidas beneficios y dirás claro joe pues me ha tocado a mí las que pierden ya ya pero es que esto es lo que tiene que no nos tocan las que habíamos elegido ayer lo dije no esa frase sobre las elecciones al final todos tenemos que responder ante a las elecciones que tomamos a lo largo de del camino que andamos no pues eso es el problema bueno ya sigue bajando aquí en nuestra nuestro amigo yo por mí que siga yo ya lo dicho esta mañana creo que tenemos que ver la oportunidad que si aquí tenemos un canal que se está haciendo esto esto lateral y viene otra vez aquí muy bienvenido sea a comprar que no creo yo no creo esto lo de siempre no quiero creer que puede romper este soporte podría romperlo por supuesto que sí entonces lo más probable es que ya hemos venido una vez volvamos a probarlo intentemos volver a a intentar romper la cuestión es cuánto tiempo va a pasar fijaros desde este intento hasta este intento hemos tenido 20 días ahora desde este intento de tocar y de romper al siguiente cuántos días van a pasar esa es la cuestión vale esa es la holders que se desesperen porque están en pérdida diciendo joder a ver si ahora va a empezar un cripto invierno me va a pillar aquí entiendo que haya gente entre contra los tradis ahí en revesados y estáis hasta las narices hasta las narices y lo he leído hoy en telegram de que os digan tener paciencia ya sí 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 es que es que estamos hasta la nariz de tener paciencia pero es que hay veces que es de paciencia de otras veces que este diversificación me explico si yo tengo liquidez y tengo mi cartera dividida en varios puntos y además en varios exchange y con varias cosas diferentes podré siempre estar haciendo algo porque muchas veces lo que te tiene parado es ese sentimiento de decir joder me siento inútil me siento como decirlo que que me falta una motivación para para moverme porque no puedo moverme estoy de manos atadas no no consigo hacer una operación por pequeña que sea porque porque como ya tengo el capital pillado lo poco que tengo lo tengo ahí de por si acaso y no tengo más con lo que jugar con lo cual wow que que coñazo pues sí muchas veces me dicen porque divides los largos y los cortos en dos cuentas distintas por estas cosas es decir al final tener cuentas en más exchange no es solamente por una cuestión de primero diversificar y separar por un lado el trading por otro lado los futuros por otro lado el hold ahora por un lado los cortos por otro lado los largos bien ahora tengo una cuestión de seguridad se va al carajo un exchange y por lo menos el resto sigue y se puede ir al carajo no sería la primera vez o los pueden robar no sería la primera vez pueden pasar muchas cosas entonces en cuestión de seguridad es mejor tenerlo dividir y vencerás y no caer en la tentación de utilizar lo que es de trading para futuros lo que de futuros bueno para eso lo de futuros no es la tentación nunca de hacer llevarlo a trading pero lo que lo que es de hold no llevarlo a trading o a futuros y eso que levante la mano y tire la primera piedra el que no le haya pasado entonces cuidado porque eso es ahí es eso la gestión del riesgo es que es una base súper importante que por eso y que insisto mucho en ella en el a lo largo del curso por ejemplo y soy un poco coñazo lo sé aquí en el canal pero es que es que es la base es que es la base de todo esto y el tener un poco de dinamismo para siempre tener esa liquidez y por lo menos voy a hacer esta operación aquí hoy esta operación allá la cierro la recojo la ahora la obra aquí ahora recojo aquí aunque sea cuatro perras no importa el último euro que lo gane otro siempre bien para echarla pues la vela para abajo a mí me gusta que se vaya me gusta la gastolina me gusta que se vaya para abajo venga quería ver yo por aquí donde tenemos el total como está el total bajando o subiendo bajando vale un 1.21 sigue para abajo para abajo ya hemos visto esta mañana que tenemos aquí una línea de tendencia muy parecida a la del bitcoin haciendo pullback sobre ella vamos a ver si desde aquí tiran porque también hay esa posibilidad simulamos o veíamos un poco la posibilidad de este hombro cabeza y que aquí formase otro hombro es una posibilidad vale por eso si en cualquier momento yo hiciera así más o menos también hay que ver hasta qué punto lo puede hacer en teoría en teoría aquí podría empezar a formarlo pero sería un poco guarro no debería hacer algo un poco más abierto pero bueno es que muchas veces son estructuras no son cosas justas exactas vale pero bueno aquí hay un pico igual que lo hay aquí y a lo mejor empieza a hacer así y hace ya veremos si hace eso pues yo me diría poquito que nos podemos meter una castañita en el mercado tenemos un soporte aquí es importantísimo vale que es este pues está transparente bueno tenéis aquí tenéis aquí apoyo resistencias y apoyo vale entonces toda esta zona es una zona del 1.6 1.7 súper importante ahora bien bajar del 2.1 ostras ya sería muy doloroso muy doloroso porque las altcoins iban a sufrir una barbaridad no lo podéis ni imaginar vamos a ver si la medida de 200 que ha venido aquí a salvarnos una vez a salvarnos otra pues esta sigue sigue siendo la salvación en cuanto a nuestras queridas acciones tokenizadas ¿veis? lo que digo de ser un poco dinámico ya sabéis que a mí me gusta moderna como ya me la pusieron de segunda pues 3% jaja bien la mecha que hizo ha sido una razón suficiente pues para entrar donde tenía la entrada ¿vale? ¿qué significa eso? que el 3% de subida pero que al final es un 6 ¿vale? porque la mecha también cuenta si has entrado ahí abajo así que aunque sean compras de ocasión pero está muy bien porque además no solamente tienes esto sino que tienes su futuro y bueno pues FTX yo no digo nada cada uno que haga lo que le venga en gana y lo que el cuerpo le pida pero muy bien hay más hay más mercado más allá de las criptos y aquí tenemos uno estando mezclados con criptos porque aquí podéis comprar cualquier cripto y hacer pares que no os podéis ni imaginar bien vamos a la parte de las altcoins mana está aquí sufriendo en su TP2 que parece que se quiere colgar como una serpentina de navidad y quiere venirse al TP1 ya veremos a ver si lo hace o no lo hace si lo hace para mí será una buena oportunidad de compra y de hecho le voy a poner en 2,5 un poquito más arriba de 2,5 yo creo que aquí en 2,65 más o menos aquí le voy a poner una alerta porque creo que es una zona bastante interesante si cae antes de que llegue para coger un poquito de chicha si llega a caer hasta ahí ¿qué me habéis pedido por aquí? tengo sis 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 que pues que sigue sigue sis ahí tenemos su TP1 vamos a ver si llega a tocarlo si hace así y lo toca como una canasta de baloncesto yo creo que sí que puede llegar perfectamente ¿qué margen tenemos todavía? está ahí está ahí haciendo cierre por encima de los anteriores ahí tenemos un 20% todavía más o menos así que bueno bastante bastante bien tiene chicha para poder hacerlo el alert nos dice que está en perfecto en perfecto estado y una cosa muy importante es que si el mercado de las altcoins se está moviendo de esta manera ¿vale? tanto contra el dólar y contra como contra el el bitcoin el mercado no se está yendo al carajo está sufriendo un una espera y la espera además me lo preguntaba Miguel creo que ha sido ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? ah Soseneger Soseneger que era eso que estábamos hablando de lo que vencía entonces del mercado de opciones que es un mercado de derivados casi derivados de derivados bueno sin casi derivados de derivados vencen un montón de contratos a la fin de año pero no solamente aquí sino también en el SP500 entonces hay una media de 48k más o menos 48.000 dólares en el precio entonces necesitan mantener el precio en el momento que esos contratos se vendan esa presión bajista es como si nos hubieran puesto en el mercado de spot un muro un muro que cada vez que llegamos nos manda para abajo y nos está metiendo collejas y nos está haciendo pa 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 en el momento que esta máquina de pegar tortas para abajo se venda empezamos otra vez a subir a ver no tenemos por qué empezar a subir pero por lo menos esa presión bajista que tenemos desaparecerá pero aquí y en el SP500 tienen algo parecido pasa algo parecido ¿vale? tener en cuenta que precisamente ese mercado es el más grande no hay mercado más grande en el mundo ¿vale? que el mercado de derivados es un mercado totalmente especulativo para mí es un mercado que debería estar prohibido que no debería de existir pero bueno pues las autoridades dicen que están bien timar a la gente pues oye no sé chico existe ¿le podemos sacar beneficio? pues si existe y le podemos sacar beneficio vamos a intentarlo yo en opciones no entro en los futuros pues bueno con los dedos contados en las operaciones por aquello de intentar gestionar lo mejor posible el capital y además cada vez entro menos pero sí que es verdad que si hay una oportunidad ¿por qué no la vas a coger? una oportunidad de verdad ¿vale? tiene que ser muy muy ocasional y muy de por eso el número de los criptosharks ¿no? de los criptotiburones por aquello de que el tiburón está ahí esperando 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 hasta que cae la foca y hace ñam y se la come pues igual aquí sí se está muy bien tiene soporte en la zona de 0.67 esta zona que tenemos aquí marcada vamos a estirar el soporte para que se vea está por ahí y bueno su objetivo está evidentemente en el TP1 que ya tenemos marcado desde hace tiempo esto es contra el dólar no tiene aquí casi historial en Binance porque desde que llegó pues ha estado subiendo a Binance pero bueno no es que esté subiendo ahora porque haya estado en Binance lleva subiendo mucho tiempo y es un proyecto del 2014 Velas también lo está haciendo bastante bien sí señor además como anunció ese proyecto con Ferrari pues oye pues muy bien Iota que también me lo habéis pedido vamos a quitar SIS Iota pues sigue igual o sea yo sigo diciendo lo mismo que dije ayer tiene que llegar a este máximo y pues más o menos la zona digo porque porque marque esta zona porque tiene una confluencia aquí con esta línea de tendencia pues dije pues pasa aquí mismo pero vamos que se puede ir ahí arriba o se puede quedar en este cierre el objetivo está aquí arriba vale está en 1.98 llegará ahí pues quién sabe pero yo pienso que a la zona de 1.75 sí que sí luego ya cada uno que vaya depende de donde hayas entrado vale tienes que medir vale la pena el riesgo vale la pena seguir por querer rascar más voy a perder más si tenéis algún algún problema yo sé que en spot en spot no tienes un trailing stop un trailing stop es una orden de stop que va siguiendo el precio y le dices pues que tenga un 5% diferencial por ejemplo y va subiendo con el precio cuando ese precio de repente baja y baja un 5% se vende y vende sin beneficios aquí lo que podéis hacer poner un stop poner un stop loss y lo vais moviendo vosotros ya está entonces yo digo yo he entrado aquí y voy subiendo voy subiendo pues le voy a poner un stop loss a lo mejor aquí en 1.45 porque si se da la vuelta pues que se venda y cojo mis beneficios ya está por ejemplo vale es una idea pero bueno ya cada uno tiene sus sus técnicas pero creo que es bastante importante si le pongo un stop en 1.45 se me da la vuelta pues todo el beneficio que tengo lo cojo y no que no ponéis nada y hace y se va para abajo y la habéis jodido los beneficios ¿qué más? ¿qué más? FMT Phantom que lo está haciendo muy muy bien está haciendo sorprendentemente bien además parece ser que tiene por ahí aquí FTM parece que tiene por ahí algunas cosas que están en desarrollo y bueno de momento esta salida que ha tenido bastante bien desde el máximo que hizo la pérdida actual es de un 37% cayó como todas vale la caída o sea la caída ha sido generalizada pero sin embargo veis como Phantom sí que en esta subida que ha hecho en este suelo que ha hecho aquí ha recuperado prácticamente o sea le falta un empujoncito para llegar al cierre es es que un 30% en cripto tampoco es un mundo vale eso es de caída claro bueno de subida es un poquito más vale porque es un 47% pero que está ahí o sea que es una cuestión que en 4 o 5 días podría hacer en un momento dado depende del impulso y cada vez tiene más adeptos o sea está volviendo a recuperar un poquito esos esos tornos del pasado vale y bueno pues en su esquema general está completamente alcista desde marzo del 20% vale así aquí bueno es que claro si la vivimos contra el bitcoin tiene más pares tiene más historia pero bueno el esquema es totalmente alcista no hay no hay no hay más no hay más entonces va haciendo tenemos una dos tres voy a hacer una cuarta incluso más arriba pero vamos yo me atrevería a decir que yo creo que sí que llegará a los tres y medio y que los voy a pasar en la próxima que tenga vamos a medirle aquí porque se va más que se ha parado en la zona interesante el tp está en 4 cuánto a ver en 4.4 vale 4.39 4.40 más o menos está está el tp1 o sea que bueno bastante bastante bien soporte esta zona golden pocket y el suelo que hizo anteriormente punto la media de 200 le puedo hacer de soporte dinámico a ver si sigue así se vuelve a cruzar la media de 50 vamos a la media de 50 hacia arriba con la de 100 y bueno y pues se pueden seguir cogiendo más cositas que más tenemos por aquí Iván Cete que nos pide luna vale vamos a ver luna un poquito más a fondo de lo normal porque sé que a mucha gente le interesa y de momento vuelve a entrar en este canal y claro me ha preguntado puede venirse a esta parte inferior por poder claro que puede ahora nos está diciendo el mercado que se puede ir que se va a ir a esa parte inferior yo creo que no además tenemos una zona en el RSI aquí vale que tiene toque 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 vale aquí toque en el momento que aquí la pasa igual va para arriba veis entonces si aquí ha sido soporte aquí ha sido soporte aquí ha sido soporte en el peor de los casos vale sí que podría bajar yo creo que si cae de aquí a aquí no va a caer a la parte inferior del canal pero sí a la media de 50 vale más o menos igual algo parecido a esto que hizo aquí a poder ser la media de 50 ahora una vez que se apoya en la media de 50 hay que ver cómo está el mercado en qué punto está y si puede volver a rebotar o se nos viene abajo porque aquí se ha acelerado es decir este canal lo que ha hecho ha sido acelerarse entonces yo lo que en principio vale tirar vuestra línea de tendencia desde aquí hasta aquí vale y ver yo creo que un apoyo a esta zona le va a hacer rebotar porque está está súper potente además tiene mogollón de volumen veis que el volumen que hay aquí es tremendo en esta zona más lateral aunque estuvo lateral alcista y luego volvió a su punto cogió bastante volumen en todo ese tiempo pero bueno sin moverse prácticamente el precio con lo cual acumuló un huevo y aquí está habiendo muchísimo volumen y luego en general el equipo de marketing todo sobre Conterra lo está haciendo muy bien así que soporte de momento si queréis un soporte horizontal aquí lo tenéis vale en la zona de 55 más o menos 54, 67 este máximo con este mínimo vale 52 es que claro esto es una zona que es un tanto hay que darle un poquito de amplitud vale para marcarla como una zona de soporte vale entonces esta zona de soporte horizontal coincide aquí vale con una caída en el tiempo además bastante largo el tiempo porque claro a ver si cayese desde aquí hasta esta zona más o menos estaríamos hablando de 14 días cayendo más o menos con el esquema de caída que estaba teniendo pues oye pues un par de semanas de caidita para tener una oportunidad ahí sería bastante bastante buena el que esté dentro ya lo siento pero es que claro pero bueno de momento esta línea de tendencia podría servir perfectamente porque está muy fuerte las cosas como son pero luego depende de donde hayas entrado esto es como todo y luego IDEX donde está IDEX va aquí vale esta zona de soporte sigue haciendo lo mismo o sea que no ni se ha meneado pero cada vez que hace aquí toda esta corrección que en el tiempo fue bastante larga desde agosto a este enero un montón de tiempo estuvo cogiendo mucho dinerito vale y luego como se fue a por otra vez por el máximo aquí lo reventó entonces está tonteando buscando consolidar bien este máximo que hizo aquí bien y lo está haciendo lo está logrando la cuestión es en qué momento saldrá hacia arriba en el momento que tenga o una buena noticia o que el mercado acompañe a que todo esto contra el dólar salga y eso depende de Bitcoin ahora bien mira el mismo par vale mira el mismo par contra el Bitcoin a ver cómo está vale porque muchas veces contra el dólar no te dice nada pero contra el Bitcoin si de todas formas pienso que esta zona de soporte que la está está siendo bastante duro no lo está consiguiendo atravesar hacia abajo los bajistas puede estar bastante bastante bien un toque a la media de 200 a lo mejor le haría un rebote con fuerza luego tener en cuenta que cualquier rebote de estos a la zona de resistencia pues de donde estamos ahora mismo a la resistencia estamos hablando de un 42% o sea estamos hablando de una burrada parece que es muy poquito pero es una auténtica burrada entonces bueno no está mal si cada vez que la toca ha tocado una dos veces rebota aquí estuvo renqueando hasta que rebotó pues es yo creo que vale la pena es decir si está renqueante por aquí que es como está renqueando por aquí y de repente una semana después resulta que rebota hacia arriba y tiene hace un 40% pues si le han metido 100 pavos y sales con 140 pues yo creo que está bastante bien vale es un trade bastante bueno ya tienes 40 pavos más para el siguiente ya bueno yo con esos 140 lo que haría es dividirlo en dos y tener un 2 de 70 aquí y aquí vale y diversificar pero bueno eso ya depende de cada uno así que bueno poca leche más no hay más que contaros en cuanto a los pares contra el bitcoin pues eso están bastante bien rose bueno está reventando y ha reventado máximo histórico bueno histérico porque en realidad está pero yo no sé si esta vela de salida fue así o entonces yo creo que me tengo que cedir más a lo que he visto en el mercado y bueno si su vela de salida y es real seguramente se va a ir a cerrarla es lo que debe de hacer ir a cerrarla y para ir a cerrarla yo creo que todavía le queda un pellizco ¿no? donde estaba en los 0.001 o sea que todavía le queda un recorrido de donde estamos hasta ahí a ver importante 23% un poco más recordar recordar cuando cuando Dodge cerró la U todo esto o sea que parecía que no se iba a hacer y si se hizo entonces aquí pasa igual que más tenemos por aquí bueno SIS contra el Bitcoin pues igual haciéndolo sí haciéndolo de maravilla el cierre de ayer que se quedó la vela así un poquito tonta hoy está haciendo un cuerpo de maravilla un 9% más o sea sigue sumando y sigue sumando y estamos hablando de contra el Bitcoin ojo y le queda recorrido bueno pues vamos a ver cómo vamos a ver qué recorrido y hasta dónde ¿vale? porque bueno veis que yo tengo estas dos alarmas que le puse aquí por si tuviese alguna caída así un poquito de estas tontas aprovecharlo ¿vale? por esta línea de tendencia no por casualidad sino porque como esta línea de tendencia la ha caído ahí varias veces ya tenemos uno dos y tres toques importantes aunque en realidad aquí cayó dos veces ¿vale? y aquí casi también bueno pues si hace un poquizo pom 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 aquí si hace pom pom pues en el pom pom lo compararemos y nos sigamos para arriba y si se va a to the moon pues ya veremos la zona de consolidación y ahí veremos si es momento de entrada o no por eso las cosas se entra cuando cuando hay que entrar si la sientas ahora por FOMO te puedes quedar aquí arriba bastante tiempo además pero bueno eso ya veis que desde este punto que tocó desde aquí me da igual estamos hablando de noviembre noviembre uno de noviembre pues lleva como casi dos meses para hacer este recorrido pues si ahora tiene que caer y hace desde mayo a junio al 30 de junio o sea otros dos meses de caída pues luego ya sabes que tienes la oportunidad para luego dos meses de subida si es que lo cumple o si aunque si es una subida de estas chiquininas en vez de una de estas grandes también te lo compro ¿vale? porque una chiquinina sin cogerla toda pues es un 78% yo me la quedo no no me hace falta más bueno yo ta igual comportándose de maravilla espectacular contra el bitcoin a ver si llega a la zona roja y si llega a la zona roja pues bueno pues estará bastante bastante bien zílica igual sigue reconstruyéndose a sí misma vamos a ver qué tal a la media de 200 que le puede hacer de una collejita le puede dar más que nada porque sale aquí entonces el que ha entrado dentro de ella puede ir a tocarla otra vez y volver abajo aquí intento subir se vuelve abajo puede intentar llegar a ella y volver abajo ya veremos a ver cómo está el mercado Shushi otro 2,5% muy bien llegando justo a la media de 200 vamos a ver si hoy el cuerpo cierra un poquito más arriba y consiguen romperla si no hoy que la rompa mañana no importa pero que bueno está en su pelea muy 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 bien Waltonche también otro 3 y pico por ciento hoy bueno pues a ver si siguen haciendo estos disparitos así que van bastante bastante bien bien pues poco más que comentar de verdad que está el mercado así pues eso tonto manipulado manipulado por estos políticos esta gente que ay qué votaciones más raras hacemos bueno poco poco que añadir le quedan dos horas y media vamos a ver si quiere romper esta zona esta línea de tendencia o si sigue resbalando o si vota hacia la media de 100 o qué narices quiere hacer si abrimos el all in one que no lo he abierto hoy por aquí para ver el bitcoin pues está todo muy como para abajo muy como para abajo si lo vemos en una hora la tenemos aquí haciéndonos de resistencia la nuestra línea de nitro la línea blanca entonces tenemos que horizontalizar más para intentar romperla así que vayan hacia arriba pero mientras tanto a ver si hay algún par de velas verdes un poco fuertes y hay cruce y por lo menos ir a la media de 50 a partir de ahí ya podríamos empezar a trabajar algo pero mientras no no hagamos eso y en cuatro horas está bastante complicado porque las tenemos aquí y sigue abriendo cruces súper negativos nuestra línea nitro cruzando con la de 50 se va a producir la de 20 con la de 100 en breve pero bueno lo que sí está bien es que por lo menos tenemos el precio a la derecha de nuestra línea de medias puede empezar a curvar y empezar a ponerse verde pero cada vez que intenta curvar y ponerse verde si volvemos a caer otra vez pues mal rollo igual que aquí pero bueno esto se puede aprovechar ahora lo que hay que detectar es si esta va a ser el mínimo del canal y aquí que nos haga un máximo y va cayendo pues que podamos aprovechar el canal esa es la cuestión cuál es el suelo cuál es el soporte que va a soportar esto para que tenga una salida hasta aquí aunque sea porque si haces una salida de donde estamos ahora hasta aquí arriba un 4,5 un 5 por ejemplo es un 25 pues talar yro ya está en fin no me enrollo más que ya me estoy enrollando demasiado y tengo que cenar y tengo que descansar que mañana tenemos que madrugar para que podamos trabajar y adiós la ayuda o como era eso a mí no me gusta madrugar en fin chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chicas 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 Gracias.